Bienvenidos a Santa Mónica, en California, población 92.000 habitantes, con su muelle, populares playas y a sólo 15 minutos al oeste del corazón de la ciudad de Los Ángeles. Esta ciudad de Santa Mónica, de 92.000 habitantes, fue fundada en 1875 por el senador de Nevada, John T. Jones, pero fue hasta 1913 cuando se le cambió el nombre a Santa Mónica, porque antes de eso le llamaban la Avenida Nevada, gracias al senador de Nevada. Creíblemente o no, esta ciudad jugó un papel importantísimo en la industria aérea y en el automovilismo de carrera en los años tempranos de su fundación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez.